El presidente Trump enfrenta otro problema legal. Un juez federal desestimó los esfuerzos del equipo de defensa del presidente Donald Trump para detener una demanda en su contra por obtener pagos y obsequios del extranjero, hecho que viola la constitución de los Estados Unidos. La demanda es una de varias en la cláusula de emolumentos, que prohíbe a los funcionarios federales aceptar pagos y obsequios de cualquier «rey», «príncipe» o «estado» extranjero. El recurso fue presentado el año pasado por los fiscales generales Carla Racine, de Washington, D.C., y el de Maryland, Brian E. Frost, y se centra en el dinero que los gobiernos extranjeros han gastado en el Hotel Trump en Washington para alquilar habitaciones y celebrar eventos, reportó el Washington Post. Aunque Trump ha dicho que renunció a la administración diaria de sus negocios, todavía los posee y puede retirar dinero de ellos en cualquier momento. El fallo del juez Peter J. Mesite permitirá a los demandantes en el caso proceder con sus intenciones de demostrar que el mandatario republicano ha violado la Constitución. Racine celebró la decisión del juez y aseguró, «Estamos a un paso más cerca de detener al presidente Trump por violar las previsiones anticorrupción de la Constitución». El Departamento de Justicia y los abogados del presidente Trump todavía podrían apelar la decisión ante un tribunal superior y pedir a Mesite que no permita el acceso general de los abogados a los empleados y libros de la organización Trump hasta que se decida la apelación. En marzo, Mesite dio entrada a la demanda, la cual pretendía ser detenida por los defensores del presidente Trump. Esta decisión podría permitir a los demandantes examinar los registros financieros de la organización Trump para pagos de entidades extranjeras y otros posiblemente buscando influenciar a la Casa Blanca, algo que ahora la defensa busca evitar. También Frost celebró la decisión del juez, «Nuestro caso procede», los abusivos privilegios que AMLO eliminará del gobierno mexicano con 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que no envió 26 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 El plan ultraconservador para salvar a Trump de la justicia 26 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Cumpleañera sale corriendo de hotel 5 estrellas con el cuello cortado 26 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Video, agarran a sacerdote con menor en hotel 25 de julio de 2018 Los mejores 3 productos a base de zanahoria para aclararte 20 de julio de 2018 Falla avión presidencial Peña Nieto tiene que usar otra aeronave 24 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande ¿Qué? 23 de julio de 2018 Juez propina nuevo golpe a Trump en demanda por violación 25 de julio de 2018 ¿Cuáles son las tradiciones de una ceremonia de quinceañera? 21 de julio de 2018 Fotos, el sol, se apagó, por unas horas en Rusia 25 de julio de 2018 ¿Cuáles son las Doradas? ¿cuáles son las doradas? ¡Suscríbete!